Amor de Dios Será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se murió, quizás mañana brille el sol, no sufra el mal. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que en mi sendero alumbrará. Y volveré, como el ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre tú me das, pero que tú me das. Y volveré a tus brazos otra vez, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que en mi sendero alumbrará. Y volveré, como el ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre tú me das, pero que tú me das. Y volveré a tus brazos otra vez, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Verás que pronto volveré y me quedará. Verás que pronto volveré y me quedaré, porque tú me das. Verás que pronto volveré y me quedaré. ¡Gracias! 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 Como una amapola, con sus manos su rostro cubrió, y yo la vi, preciosa niña, jamás podré, jamás podré, nunca olvidar. Porque al ver, subiendo calles, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé sin respirar. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé sin respirar. Y yo la vi, preciosa niña, jamás podré, jamás podré, nunca olvidar. Porque al ver, subiendo calles, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé sin respirar. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé sin respirar. Me quedé, me quedé sin respirar. Me quedé, me quedé, me quedé sin respirar. Fuiste un amor que en mi juventud, un tal Cupido me hizo probar. Como esa copa del delixir, que a mi sentido logró dañar. Fuiste un amor que en mi germinó, tal Cupido se olvidó. Darme el brebaje para olvidar, porque aún vive dentro de mí, como mi copa de soledad. Y me cuesta vivir sin tener el cariño. Y allá en mi juventud, me ofreció el tal Cupido, el tributo Jordón. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa cosa se acaba. Fuiste un amor que en mi juventud, un tal Cupido me hizo probar. Tal vez deseando que el delixir, un buen rato me hiciera pasar. Pero la copa en mi se quedó, haciendo amarga su intensidad, sin el brebaje para olvidar. Porque aún vive dentro de mí, como mi copa de soledad. Y me cuesta vivir sin tener el cariño que haya en mi juventud. Me ofreció el tal Cupido, me ofreció el tal Cupido, en tributo Jordón. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Un pedazo de mi alma, porque sé que jamás esa copa se acaba. Tierra, nave, canciones llenas de amor sincero que guardo en mí. Cantando a tantas cosas de ti, mi pueblo, que nunca, nunca, nunca van a morir. Y es tarde, luz radiante como alborada, noches de paz serena y bella en mí. Música Entre mi montes verdes llenos de encantos, voy pregonando que soy feliz. Música Entre mi montes verdes llenos de encantos, voy pregonando que soy feliz. Música 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 Voy en la queda y vuelve a mí, que no hay en el mundo, quien nos separe. Música 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 Si pudiera dar el tiempo, de lo que deja el vivir, Música Música